La presidenta de la Asamblea Departamental de Arauca, Mercedes Rincón, confirmó en las instalaciones del periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea que durante estos dos meses que seccionarán, pasarán a control político todos los secretarios y también los entes descentralizados. La presidenta de la Asamblea Departamental de Arauca, Mercedes Rincón, dijo que en las instalaciones del segundo periodo de sesiones ordinarias de la Duma, la gobernadora encargada de Arauca escuchó a cada uno de los diputados de algunas inquietudes con administración departamental. Bueno, en el día de hoy estamos instalando el nuevo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental, donde nos ha acompañado la gobernadora del departamento de Arauca, la doctora Indira, y donde ha tenido en cuenta todas las inquietudes que tiene cada uno de los diputados en representación de las comunidades. Por eso consideramos que esto nos va a permitir de una manera articulada con el gobierno departamental hacer un trabajo en conjunto, pero sobre todo llegando a las comunidades que más lo necesitan. La presidenta de la Asamblea Departamental de Arauca, Mercedes Rincón, manifestó que durante estos dos meses de sesiones se realizará control político a cada uno de los secretarios y los entes descentralizados. Claro, sin duda vamos a seguir con los controles políticos porque queremos saber cuál es el desempeño de cada uno de los secretarios a nivel del departamento y a nivel de lo que tiene que ver con los entes descentralizados. La líder política manifestó que durante las instalaciones de las sesiones se le dio a conocer a la gobernadora de Arauca la preocupación de los comerciantes en materia de inseguridad que se está presentando. Bueno, hemos tocado varios temas con los comerciantes del municipio de Arauca que sin duda la gobernadora los va a tener en cuenta. En los próximos días se conocerá el cronograma de los controles políticos que se harán en la Asamblea Departamental de Arauca.